Pam, 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 video reacción, saludos y bienvenidos a este nuevo video, yo soy Luini Corporan La invitación es para que vayan a mi canal principal, se suscriban al canal y activen la notificación Hay un resumen, un video en detalle de por qué fue borrada la canción Coronao Now Now del Alfa Ahí debajo le voy a dejar el link Se llama esto, El Pichirri Están en la canción, Yomel el Meloso, Kiko el Crazy, Stache Riescon e Ito Ogami Dice así Melma Music, ahí hace intro, Melma es quien tiene a Yomel bajo su manejo Vamos a darle play, abre la canción, ¿quién? Bárbaro Ok, Dembo que al parecer es hecho por Leo en redes según los sonidos, espero no equivocarme El Pichirri El Pichirri es una frase dominicana, pero en esta ocasión se están refiriendo a otra cosa Porque dice, pásame el Pichirri pa' balearlo a to' Tiene que moverlo durísimo y con brisa, usted no la pone ni en camisa Tiene que moverlo durísimo y con brisa, usted no la pone ni en camisa En la canción, ya como ustedes ven, el video es rodado en uno de nuestros populosos barrios Rodeado del público y los niños que disfrutan de la música urbana, ahora Ahí Yomel habla de lo que hace unos días estaba en Estados Unidos y dice que mangó la residencia Es una visa de trabajo, Yomel Da corrección solamente ahí Vamos al mambo Espérate, espérate, que hice Luis, ni que hice, que hice, devuélvelo Espérate, espérate, espérate No la voy a, ok Video rodado en Los Mina Vemos que ahí hay un letrero que dice Dios, Los Mina Eh, de donde están saliendo la mayoría de nuestros artistas últimamente Lo que esta canción, eh, el Pichirri sale Señores, están tirando mucha música iniciando el año Ahora, hasta los tigres están puesto a puesto Y de eso se trata, de no bajarle Y de seguir dándole al público música, mucha música Que eso es lo que quieren, eh Aquí sale el Cherry, quien también anunció una nueva canción Ok, abría la canción, el primer verso Kiko el Crazy, parece En serio, loco Feliz año, feliz 2020 Al que está viendo un video mío por primera vez Dele play Siga disfrutando Vaya a mi cuenta de Instagram Suscríbase, Luis, ni corporal Ah, no Abrió fue Yomel Por la imagen, pensé quien abriría era Kiko el Crazy Compré una casa, una glow Y ahora tengo un 15, una runner O sea, que está hablando de las propiedades Que ha adquirido Yomel el Meloso Por lo menos se está hablando de una casa Que ya tiene su techo Muchos artistas se alocan Cadena y vainas Y no piensan en un hogar En este caso, Yomel el Meloso Dice que ya compró una casa Venga pa' la escuela Que el profesor tuyo aquí soy yo Espérate, espérate, espérate No, 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 no Oh Espérate ¿Y por qué esta imagen de la cara del alfa aquí? No, 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 espérate O sea, puede ser diciendo Que el profesor es el alfa Y la puya es para alguien Pero me parece extraño Que esta cara salga ahí Tengo tanto que el manager tuyo Puedo ser yo Pásame el pichirri ¿Que quién le dio luz? Espérate, espérate, espérate De un lugar de que el aparato soy yo Sí, el mimito que se devocó El que tiene los tigres en taqui Pero la culpa es de Dios Ufff Yo noté algo raro en este verso El que se devocó Ahí mismo él se quema feo Yomel se quema El que se devocó El que tiene todos los tigres en taqui Sí, ese soy yo Vamos allá Pásame el pichirri Pa' balearlo a todo Pásame el pichirri Pa' balearlo a todo Ahí está el coro nuevamente Hay un Una característica El cherry ahora va a salir en cuero En todos los videos Pregunto yo Ahora el cherry en todos los videos Va a salir en cuero Que no debería salir Porque un cuerpo horrible Pero Es el cherry Un personaje Hay que soportárselo Cherry sabe que la gente Así lo quiere Como él Siendo él Pásame el pichirri Pa' balearlo a todo Pásame el pichirri Ok Cherry hará segundo verso Vamos a escuchar Si aquí Menciona algo de la fuente Y del momento El mal rato Que pasó hace unos días En serio Papá reacción En vivo Mix 104.5 De 11 de la mañana 4 de la tarde Ya ustedes saben 104.5 Mix Dale Luigny Guarepollo Detente que aquí No andamos en gente Utiliza la frase De Mr. Black La fama Guarepollo El cherry Tiene un estilo Muy peculiar Cuando hace Dembow Y es la voz Que es muy diferente Si cherry Supiera Lo valiosa De su voz Cuando él Se monta En un dembow No hay forma De confundirlo Eso no es que diga Es que no se confunde El cherry Tengo la pampara Y tú no la tienes Bárbaro Tira chuchazo Y tira fuego Los artistas dominicanos Llevan en su esencia El echadero De vaina Eso es lo que le gusta A ustedes Real Esto se pega feo Tienen que darle Su esponjoncito Con las discotecas Para que la canción Corra heavy Pero el saoco Está bueno La métrica Del dembow Y el sentido Yo pensaba Que Pichirria Era otra cosa Pero ahora es que entiendo Y le doy El significado real Es como un arma Verá Bárbaro Hito Gami En dembow Espérate Bien de entrada Bárbaro Me gusta Que los muchachos Están dándole el respeto A quienes lo merecen Y aquí es Incursionado Hito Gami En este dembow Que lo agarra Muy bien Ojo Me gusta Que los tigres De la Ola School Están entendiendo Y entran al negocio Como Montándose En un dembow Con los muchachos Que están dominando El área Verá Siguen trabajando Eso está muy bien Pero aquí Hito Gami Se monta En la ola De Cherry De Yomel Y en la ola De Kiko El Crazy Ahí vuelve el coro Nuevamente Lo adelanto Porque ya lo conocemos Y lo que vamos a hacer Es perder tiempo Si lo dejamos Adelantamos Aquí viene Kiko El Crazy En serio Papá Reacción Uff Fup Fup Lateado Que Mo Feo A Roche RD Lo devuelvo Ruedes de ahí Con su paralelo Uff Oiganlo ahí Oiganlo ahí Yo represento a todos los mineros Ruedes de ahí Con su paralelo Oigan lo que le dice Somos una sola bandera De emboseo Pal mundo entero O sea diciendo Que Roche Que Roche Está sectorizando A propósito Hoy sale canción De Roche Atentos al canal Para la reacción Pero aquí Le tira su rafagazo Ruedes de ahí Con su paralelo Va a seguir Fup 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 Lateado Ay mi madre Pero fue con toque Le tiró Tú no eres la máxima Tú no eres de nada Tú no eres el alcald Ay Dios mío Bálvaro Quema a Roche RD De mala manera Kiko el Crazy Que yo pensé Que eso había quedado ahí Pero no Díganme ustedes Les responderá Roche A Kiko el Crazy Coméntenlo ahí debajo Leo RD Lo hizo Se lo dije al inicio del video Que estos colores Inconfundibles Son de Leo RD Muy buen año 2019 En el 20 Debes seguir rompiendo Igualito Leo Atención Ahí acabó la canción Ya están dando los saludos Ahora que los artistas urbanos Este año Por favor propónganse Deja de estar payoleando A todo el mundo Ya saquen eso Señores Eso cualquieriza La canción Productor Equipo de trabajo Manager Ahora Doble voz Equipo de trabajo El que carga las luces El que estaba en el estudio No señores Ganen tiempo Las radios Ustedes no notan Que las radios cortan Todo eso Ya Se va No puedo decir Todo eso En serio Loco Pendientes a la próxima Video Reacción